hola qué tal cómo están espero que bien el vídeo de hoy trata de tablas dinámicas en excel es un capítulo muy importante hay que prestarle un tanto de atención de inmediato comencemos pues vamos a empezar de inmediato lo primero que voy a hacer es cambiar el zoom lo voy a poner a 200% para que ustedes puedan ver mejor y aquí qué vamos a hacer vamos a tener las ventas por país si ya tenemos cuánto se vendió en total por el país y tenemos algunas cosas que ya están definidas para conocer más detalles obviamente les les sugiero que vayan a ver vídeos anteriores para que puedan entender mejor hasta este punto que que ya vamos entonces de inmediato vamos a empezar yo tengo ventas y voy a poner aquí en qué país está va a ser esa venta o cuánto se ha vendido en ese país la cantidad en ventas la forma como se me como se ha pagado o sea puede ser por tarjeta efectivo o transferencia cheque etcétera y voy a también a poner una que es la categoría para saber en qué categoría cae esa venta es decir si es algún electrodoméstico si es algún comestible no se ve vida etcétera bueno entonces voy a empezar por ejemplo puerto rico ha tenido un total de ventas de 25.000 qué forma de pago ha gustado en ese momento cheque qué categoría electrodoméstico pero también puerto rico puede tener otra venta otro total de ventas que haya sido por efectivo y puede ser de otra categoría también como por ejemplo comestibles y también puerto rico puede tener otro tipo de venta y este puede ser no sé por transferencia y puede ser de nuevo electrodoméstico sólo por poner un ejemplo bien y así para diferentes para diferentes países yo lo puedo aplicar para diferentes sectores o para diferentes lugares donde yo donde yo viva o tenga o tenga mis ventas bien pero ya a este momento ya yo tengo totales por forma de pago ok bien entonces voy a pasar a otro país no sé pero una cantidad de ventas y se hizo por efectivo y de qué fue fue bebidas el mismo perú hizo otra por transferencia y esta pudo ser de electrodomésticos también y así bien ya he rellenado algunos datos puse esto centrado lo voy a poner negrita etcétera eso es formato eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer ahora solo es para que se vea un poco mejor esto lo voy a poner para que salga con el formato con un símbolo bien nada que ver entonces para qué sirven las tablas dinámicas el objetivo principal de la tabla dinámica es analizar los datos que yo tengo bien es para realizar un análisis y por ahí mismo que se vea mucho mejor la información bueno pues qué es lo que tengo que hacer para que ver lo mejor en un ejemplo pues selecciono mi rango donde tengo la información voy a darle a insertar y donde dice tabla dinámica como resultado sale este cuadro de diálogo me dice hey quiere seleccionar este rango si ya el seleccionado el rango y donde quiero que se ubique si por ejemplo quiero que se ubique una hoja de cálculo existente o una hoja nueva lo voy a dejar por defecto para que empiece con otra hoja y le doy a aceptar bueno pues de inmediato me sale esta este cuadrito que es donde va a ir cayendo la información de la tabla dinámica y aquí tengo la información o sea las columnas que tengo de país venta la que ya tenía y aquí abajo veo otra área que me permite organizar la información así que yo voy a arrastrar uno de estos campos que está aquí aquí y lo voy a arrastrar como yo quiero que se vea si quiero que se vea en filas o si quiero que se vea en columnas todo depende así que voy a empezar primero por país lo voy a arrastrar si lo arrastro por país pues me aparece uno debajo de otro y si yo arrastrar a país a columna pues me apareciera horizontal pero ahora para lo que lo quiero pues me resulta más fácil de entender pues por fila excelente ok y ahora lo siguiente que quiero es las ventas entonces si lo pongo por columna pues no me cuadra muy bien tengo que hacerlo por fila también para que me salga uno debajo de otro y ya tengo ya empiezo a ver la información más claramente ah pero lo que está sucediendo es que tengo estas ventas estas ventas que están aquí que aunque realmente por ahora no sé cuál fue la forma de pago o de qué categoría trata ciertamente ya puedo verlo más claramente si si yo a esa misma venta a esa misma venta lo arrastrada a los valores aquí donde yo el valor está este cuadro es para obtener totales ok de hecho veo el símbolo entonces aquí si ya al arrastrar lo veo suma pero no solo no solo puedo conseguir suma si voy a la configuración del valor del campo pues puedo ver otros otros resultados cuenta promedio máximo etcétera pero ahora mismo vamos a dejar suma para ver la información mucho más clara y como podemos observar ya tenemos de por sí ya tenemos de por sí ciertamente tenemos el total y ya tenemos una información más clara más fácil de analizar más fácil de ver bien entonces vamos a ver lo más importante es que entiendan cuál es el concepto de la tabla dinámica el concepto de la tabla dinámica es poder analizar mejor los datos tener clara la información y que se organice de forma más clara con una mejor visibilidad de manera y forma ese es el objetivo de manera y forma de que yo pueda ver los datos organizados pero más precisos más fáciles de entender ok si ahora yo agregará la forma de pago que sería algo que nos faltaría pues vamos a ver cómo se ve si agrego la forma de pago pero mira qué pasa es que yo tengo de transferencia tengo una cantidad de cheque tengo una cantidad de efectivo tengo una cantidad etc y si agrego la categoría pues ahora se va a agregar más filas porque en diferentes categorías tengo mayor cantidad de dinero y por lo tanto voy a tener más filas así que de momento la categoría no me interesa solo la arrastro y la subo bien perfecto yo creo que que para hacer como la introducción para las tablas dinámicas aquí se entiende muy bien muy bien entonces objetivo de la tabla dinámica tener la información resumida claro que sí pero de una forma más clara poder analizarla lo más fácil posible bien entonces yo creo que entendimos el concepto y aprendimos cómo hacer una tabla dinámica muy bien este video estuvo muy interesante y también estuvo fácil fácil de fácil comprensión si esta información si este video te gustó le sacaste provecho entendiste algo entendiste algo te llegó pues lo mejor que haces es compartirlo porque hay otra persona que posiblemente necesita esta información pues para un empleo para emprender su negocio para lo que fuere y este video ya queda hasta aquí pero no puedo no puedo dejarlo sin primero agradecerles y mostrarles esto ya somos mil doscientas y tantas personas y en tan poco tiempo eso significa que hay muchas personas que quieren aprender y eso me alegra mucho que están compartiendo la información y que continúan avanzando y progresando y que están aprendiendo están absorbiendo la información pues este video queda hasta aquí y continuaremos adelante en los pasos del progreso hasta la próxima